Luego de todos los ataques que sufrió Alexis Vega por parte de la afición de Chivas, algunos con razón, otros sin razón, el jugador salió a defenderse. Salió a defenderse, lo hizo con Claro Sports y asegura que no le pesó la casaca del Guadalajara. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Creen que le pesó? ¿O no creen que le haya pesado a Alexis la casaca de las Chivas? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Ya lo saben, me pueden encontrar en todas, en todas las plataformas como Jesús Bernal para que vayan y tengan acceso a muchísimo más contenido. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Como les decía, Alexis Vega ha sido blanco de críticas, sobre todo de la afición de Chivas. Y más ahora que está funcionando con el equipo de Toluca, haciendo goles, poniendo asistencias y brillando. Que, a ver, seamos sinceros, está en el líder general. Si ese equipo va bien, evidentemente a todos los que están ahí les va a ir bien. Y hay un comentario que a Alexis Vega le ha molestado bastante y que lo externó en una entrevista sobre el hecho de que se mencione y se diga que no tuvo, o que, sí, como no tuvo la mentalidad suficiente para poder sostener la playera de Chivas. Vaya, que le pesó la playera de Chivas. Y esta entrevista se la otorgó a Claro Sports, donde habló precisamente de este tema. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo Alexis Vega y comentamos la situación. Bueno, a mí una cosa que sí me molesta muchísimo, que por ahí a veces muchos medios, muchas personas, gente ignorante, que no sabe nada de fútbol. E hice mucho que me pesó la playera del Guadalajara. Yo creo que en ningún momento lo sentí así. Siempre di lo máximo en cada partido, en cada entrenamiento. Yo creo que las personas que saben de fútbol saben que no fue así. Bueno, pues ahí está. ¿Qué opinan ustedes de esto? Hay algo que yo le doy la razón a Alexis Vega. ¿Se equivocó? Sí. Muchísimo, sobre todo con el tema de la indisciplina. Talento y calidad tiene de sobra este jugador. Y si revisamos sus números, que es la razón por la que yo siempre lo defendí, no son nada despreciables. Más de 50 goles producidos de forma directa, o sea, con asistencia o el gol directamente, sin contarles las preasistencias. Goles producidos de forma directa, más de 50 en 146 partidos. Para un extremo, son números muy interesantes. Producir un gol cada tres juegos es una maravilla para un extremo. Donde está la deuda es en el hecho de que no le hizo gol a la América y que no fue muy determinante en liguilla. Podría ser, pero también le tocó toda una época donde la América dio cuenta de Chivas un montón de veces y el rebaño prácticamente no clasificaba. Habrá que dejar eso en claro también. No es que venga simplemente a defender a Alexis Vega porque sí. Es que sí, a mí me parece muy injusto que se le tache de que le pesó la camiseta cuando fue el jugador que más goles produjo en su época con Chivas. Más de 50. Y a veces creo que somos muy injustos. Elevamos a alguien como Rafa Márquez Lugo que apenas metió 20 goles, como un crack. Y a Alexis Vega que produjo más de 50, lo queremos patear. De acuerdo, se equivocó. Muy gacho, se equivocó. Pero eso no le resta su calidad como futbolista ni el hecho de lo que dicen, que la playera de Chivas le pesó. Para nada. Y bueno, pues todo este tema de Javier Chicharito Hernández sigue dando de qué hablar. La fotografía, la famosa fotografía que salió, esta famosa fotografía que se filtró de una noche que tuvieron de antro. Insisto, no solo él, sino también varios jugadores de Chivas, donde celebraron y la pasaron bien después de haber vencido al Puebla. Se ha hecho mucho escándalo al respecto de este tema. Y bueno, pues el propio Javier aparece ahí, pero la directiva no tiene planes tampoco de hacer algo al respecto. Sinceramente, pues lo ven no como una falta, porque estaba en su día de descanso y al otro día no había entrenamiento. Entonces, no pasa nada, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, con respecto a Alexis Vega, Alexis Vega se equivoca porque lo hizo adentro de un hotel de concentración. Acá no. Ya estaban libres, no había entrenamiento el otro día y denle. Así es que como dije, si el Chicha mete otro gol, yo le pago la de Don Julio 70. Partido fundamental el que tendrá el Guadalajara contra Pachuca este fin de semana. Y es que el rebaño sagrado necesita sacar la victoria para poder llegar a la liguilla. Si gana Chivas, si gana Chivas, estaría muy cerca de poder clasificar directo. Pero si llega a perder o empatar, lo más probable es que alcance para Plein. Entonces es un duelo fundamental e importante en ese sentido, porque para Chivas puede significar esa posibilidad de escalar a la zona alta de la tabla general. Ya veremos lo que entrega el rebaño el día de hoy y cómo es que les va en este compromiso contra el equipo de los Tuzos. El partido Chivas contra Pachuca, Pachuca contra Chivas, se juega el sábado en la cancha del Estadio Hidalgo. El duelo arranca a las 5 de la tarde, tiempo del Centro de México, y lo van a poder ver por Fox Sports y por Claro Sports. Para Estados Unidos y Canadá, el partido será a las 7 de la noche, tiempo del Este, a las 4 de la tarde, tiempo del Pacífico, y gracias a Rafa Villa, que ya me confirmó, va a través de la señal de TuDN, para que estén al pendiente. Bien, hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like, y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.